El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador explicó que durante la cumbre del cambio climático de la próxima semana pedirá a su homólogo estadounidense Joe Biden que Estados Unidos dé visa de trabajo a quienes planten árboles en el sureste de México y en Centroamérica. Señaló que se puede ofrecer que a los tres años que se tenga un cultivo tengan derecho un automático a una visa de trabajo por seis meses en Estados Unidos y tres años después con buen comportamiento puedan solicitar su nacionalidad estadounidense. Durante la cumbre virtual sobre el clima convocado por Biden el próximo 22 de abril, López Obrador propondrá que se amplíe a Centroamérica el programa Sembrando Vida.